Música 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 No hay nada más, no hay nada más No hay nada más, no hay nada más No hay nada más No hay nada más Abiliza tu sentido Todo está listo y preparado Para conquistar tu corazón ¡Oh, no hay nada más, no hay nada más! ¡Voy! Voy a ver baratas ¡Voy! 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 ¡Hola Santiago! ¡Fuelvan adelante este cantabús y cada uno de ustedes! ¡Estamos de fiesta! ¡Fuelvan adelante este cantabús! 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 ¡Fuelvan adelante este cantabús!